Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar sobre el Foro Humboldt de Alemania que se ha inaugurado recientemente. En teoría se inauguró cuando estábamos todos encerrados con el COVID, pero el hecho real es que un proyecto que empezó siendo más pequeño, luego se agrandó, bueno, realmente voy a empezar por el principio. Los hermanos Humboldt eran Alexander y Wilhelm. Y hablaros de ellos supondría un día de canal, o quizás varios, porque tienen un currículo tan abigarrado. Solamente deciros que, por ejemplo, Wilhelm Alexander se dedica más a viajar. Wilhelm también viaja. Van a tener los dos una educación muy estricta de pequeños. Saben latín, griego, yo qué sé, griego antiguo. No sé, por ejemplo, Wilhelm sabía vasco, español, inglés, francés, yo qué sé, pero sabía bien, porque era lingüista. Y va a hacer una reforma, va a tener diferentes cargos y va a ser el encargado de hacer la reforma. Estamos en época prusiana. Él va a pillar el final del siglo de las luces y el principio del, ¿cómo se llama? Del romanticismo. Es muy, muy importante porque Alemania va camino de la unificación. Entonces ya tiene, aunque realmente Prusia era más grande que lo que era Alemania, la antigua Prusia, tienen una misma lengua y, en fin, tienen una sensibilidad parecida, por no decirlo igual. Se nota incluso porque muchos de estos países de la antigua Prusia después han sido países comunistas y tenían un talaste muy germano al filo. Bueno, ¿por dónde iba yo? Ya no sé. Wilhelm y Alexander, Wilhelm se dedica más. La madre lo educaba para, muy estricta, desde que eran pequeñitos, con una grandísima cultura para que fueran funcionarios. Su abuelo me parece que consigue un título de varón que lo hereda Wilhelm y que es Guillermo, sabía español. Uno de ellos estuvo, me parece que era Alexander, estuvo en Sudamérica mucho tiempo. Y a Guillermo que estuvo aquí en España, en el País Vasco decía que el euskera era la lengua más antigua, era antes de la invasión a Aria y era precéltica, era una lengua ibera, una lengua de la más antigua de Europa. Yo también lo pienso, yo también lo pienso. Además, influye muchísimo cuando la formación del castellano. Aquí que me pierdo. Bueno, iba porque no quiero hablaros de toda la vida porque es una vida apasionante la que tienen ambos hermanos. Y son unos científicos excepcionales. En el caso de Wilhelm, solamente por hacer una síntesis, reforma la enseñanza. La enseñanza primaria, secundaria. Él estaba preocupado porque estuvo en Roma, en la Santa Sede, como diría yo, de denuncio de la santidad, como de embajador, como de cónsul. Y entonces consiguió hacer, no solamente preocuparse por embajador de la Santa Sede, no sé bien, como llamar al cargo. No solamente se preocupó por los prusianos que había en aquella época. Allí, porque resulta que estábamos con las invasiones napoleónicas y Napoleón estaba arrasando Italia. Claro, pero así llenó el museo, el lubre y lo que quiera. Y también saqueó Prusia, el palacio de Prusia, que ahora es el que os cuento. Y bueno, de hecho, mirad si son importantes los Humboldt. Solamente por haceros una... que no solamente este lugar, el foro Humboldt, se llama así, sino que la universidad en Berlín se llama Universidad Humboldt, hermanos Humboldt. O sea, son figuras capitales, no solamente lo que es la tradición alemana, sino a nivel mundial, porque su forma de reformar la enseñanza, su manera de reformar la enseñanza repercutió muchísimo en lo que van a ser, bueno, en el caso de la filología ya ni os cuento, en lo que van a ser las futuras enseñanzas del resto de Europa y del resto del mundo. Él estaba muy preocupado cuando toma ese cargo porque no era ministro, entonces dependía de otros. Y de hecho, él lucha muchísimo porque en la universidad haya investigadores que la universidad sea independiente, que no tenga que depender tanto del Estado, porque eso significa que le pueden modificar cosas. Y entonces lo criticaron porque dijo, dijeron que lo que pasa es que estaba siendo muy elitista. Y él decía que no, que es que los investigadores hay que primarlos, hay que estimularlos, quienes son la flor y nata, la sardina de lata de la sociedad. Yo también lo pienso, incluso lo pienso. Y están sometidos, por ejemplo, en España, muchísimas tensiones, siempre tienen que mirar, o casi siempre, porque es imposible en España investigar y llorar. No recuerdo quién lo dijo. Y bueno, voy a ver si os cuento el foro Humboldt porque ahora mismo en Alemania las nuevas generaciones, como pasa también en España, tienen muchos sentimientos de culpa. Alemania, como el cine, la Warner y todo son de judíos, ha habido muchísima publicidad con el holocausto, etcétera, etcétera. Pero resulta que Alemania, ya antes de la, ¿cómo se llama?, el genocidio de los armenios, que a manos de los turcos, ya hubo un anterior genocidio de los alemanes, que tenían Namibia. Alemania tenía muchas colonias. Aquí, en Europa, a ver cuál de todos es más impresentable, entre todos. Y hizo un genocidio de los nanas y los arares, no sé cómo se llama, tengo que leerlo. Los nanas y los araos, que eran de Namibia. Entonces, ahora ha dado, creo que 500 millones de euros a Namibia. Y Namibia, todo esto se estuvo negociando, quería que le dieran indemnizaciones personales, porque mirad, es un milagro que hayan sobrevivido. Ellos mismos lo dicen. Cogieron a todos los hombres y los mataron. Así, viejos, jóvenes, todos. Y a mujeres y los niños, al embarazar, las dejaron en mitad del desierto para que se murieran lentamente de sed y de hambre. Y se murieron, ¿eh? Se murieron todos. Entonces, me parece que el presidente, yo no sé cómo han quedado. Dijo el presidente alemán, al actual, que es una persona bellísima, o sea, me refiero a un cielo de hombres, que han estado hace pocos días, que ellos han pedido perdón. Pero este presidente quería ir allí a pedir perdón públicamente, porque dice que era una vergüenza lo que había hecho el Kaiser en 1905. Y esa indemnización, creo que de 500 millones, ¿eh? Me estoy intentando acordar, quizás fuera más. Y me parece que el presidente de Namibia le dijo, mire, no venga, no venga, porque es que aquí le tenemos asco. Lo odiamos. O sea, es una cosa tremenda. Pero yo creo que al final fue, no lo sé, tengo que buscarlo en la bibliografía, no sé cómo quedó el culebrón. Porque esto se empeñó en ir y en pedir perdón públicamente en el lugar. O sea, no salir en la fotografía de la prensa diciendo qué he dicho, qué opino, que no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, voy a ver si os cuento el Foro Humboldt de Berlín. Este Foro Humboldt, mirad, antes de contarlo, estaba en la zona comunista de Berlín. Ya sabéis que hasta el año 89 había un muro que dividía una ciudad a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Un disparate, pero bueno. Entonces los comunistas decidieron, la Alemania Democrática, que era la más rica de todos los países comunistas, decidieron que este palacio de los Jogenzoles, Jogenzoles es el que hizo Marbella, el que crió Marbella, el heredero de los Jogenzoles. En España hay muchos Jogenzoles, me refiero a estas familias casados con españoles, o con italianas, etcétera. Muy educados, gente muy emprendedora y valiosa. Bueno, pues esto era lo más, lo más. Y bueno, resulta que había sido dañado, era un palacio barroco del siglo XVII, había sido dañado por los aliados, pero estaba en pie y estaba fuerte, tenía los cimientos sólidos y tal. Pero los comunistas dijeron, ¡fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Ale! Y entonces lo que hicieron fue tirarlo entero, que era una preciosidad. ¿Qué es lo que han dicho ahora? Lo vamos a reconstruir igual de como... Hicieron una oficina comunita, así muy sosa, muy tal, en el antiguo palacio. Pero ahora han cogido y dijeron, vamos a rehabilitarlo y se va a llamar Fort Humboldt de Berlín. Una preciosidad. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que rehabilitar una fachada de piedra barroca les ha costado la torta a un pan. No que les ha costado la torta a un pan. Yo no sé si esto era de 2002, un proyecto, y se ha alargado, y se ha alargado, y se ha alargado, y se ha alargado, que han terminado ahora. Y los alemanes, no sé, los españolillos somos más de hacer esas cosas, pero los alemanes dicen una fecha y esa fecha va a misa, ¿eh? Y no han podido, porque le han surgido cosas, porque ha sido rehabilitar un palacio tal cual era, ¿eh? Piedra a piedra. Y era de piedra. Bueno, entonces, en este palacio lo que quiero contaros, que le han llamado Fort Humboldt, que es una especie de, yo qué sé, de casa de cultura, que le decimos aquí en España a lo bestia, porque 685 millones les ha costado una locura, pues resulta que hay expresiones permanentes etnológicas, no antropológicas. Y yo digo antropológicas, pero se llama etnológicas. Entonces resulta que la nueva juventud, las nuevas generaciones alemanas, que son gente buenísima, yo creo que siempre han sido buenas. Lo que pasa es que los pobres pasaron la racha del nazismo y ya, como que todo el mundo le ha puesto la cruz, por favor. Como en España también fuimos franquistas demasiados años, porque a ellos todavía les duró menos la cosa, pero a nosotros, madre mía. Y bueno, las nuevas generaciones no quieren oír hablar de saqueo de colonias. Entonces, encima que el foro Humboldt ha tardado y tardado y tardado, pues no estaban dispuestos a que los bronces de Benin, que fueron saqueados, porque ya os lo he contado, es una preciosidad. Benin está en Nigeria, y son antiquísimos del siglo XII y cosas así. Y los ingleses tenían un imperio, el Perio Benin. Estaban viendo cómo crecían, cómo eran demasiado poderosos, ¿no? Y entonces, a la mínima que tuvieron de excusa, que fue el cónsul y dijeron con unos porteadores y tal y la gente, y le dijeron, ahora no pasen, por favor, le avisaron. No pasen porque están celebrando, Benin, una fiesta suya religiosa y no emiten extranjeros, después pueden ir. Y dijeron, no, 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 nosotros, no son los ingleses, nosotros vamos porque nos da la gana. Y los mataron. Los mataron a todos, menos de dos. Llevaban 200 porteadores, los mani o los meni, no sé cómo se llamaban, los interceptaron y los mataron a todos. Entonces, a los pocos días, resulta que mandaron a un ejército y arrasaron, lo mataron todos, embarazaron niños, todo, todo, arrasaron todos y les robaron todo, que era muchísimo. Y lo que hicieron fue vendérselo a una Alemania que ya era poderosa, que ya era fuerte, se lo vendieron ahí en Estados Unidos, en Italia, o sea, bronce de Benin. Pero la colección más grande la tiene el British Museum, que se la han pedido 200 veces y no han hecho ni caso. Y Alemania, entonces, Alemania, antes de inaugurar el foro, dijeron, lo vamos a devolver. Y lo devolvieron. Ellos pagaron la devolución, porque paquetar eso, una risa, ¿eh? Y entonces le pidieron permiso a los nigerianos para tener una exposición permanente de bronce que eran prestados y por los cuales el foro Humboldt pagaba un alquiler. Eso me parece maravilloso, hermosísimo. Pero han pedido, por favor, que en este pasado, porque todo esto lo alberga este foro Humboldt, en este pasado colonial que hay, no sé cuántas mil piezas, una barbaridad, que se revise una a una y todo lo que no sea... porque tienen cosas de todos los pueblos del mundo. Por ejemplo, Alemania ha sido muy poderosa y es muy poderosa, pero no de ahora, sino del siglo XIX, etcétera. Y entonces salía una mujer que era de la tribu de la Omaja. Yo no sabía que la Omaja era una tribu india, aparte de un nombre en Estados Unidos. Y entonces ella era de esa tribu, antigua tribu. Y entonces había muchísimos productos, pero entonces cuenta el periodista que esos restos no fueron saqueados ni robados, sino que fueron vendidos por un jefe de la tribu y fueron vendidos bien de precio a los alemanes que se quedaron con todos y lo tienen allí. Quiero deciros que no... aunque son... y claro, tienen auténticas joyas. Entonces la profesora de esta universidad norteamericana de esta tribu india dice que estaba allí, que lloraba y todo, cuando inauguraron el foro. Pero muchas vitrinas se han quedado vacías porque hasta que no tengan claro cuál es su origen, el origen de todas estas piezas etnológicas, de montones de pueblos de Asia, de África, de América, hasta que no esté clara la ficha de dónde esa procedencia, si tiene una procedencia legal o ilegal, pues que no la colocan y allí está un montón de vitrinas vacías. Y son así, ¿eh? Los alemanes son así de minuciosos, de perfeccionistas, etcétera. Adiós, gracias y ojalá los copiemos mucho en algunas cosas porque me parecen gente decente. Bueno, voy a ver si os lo cuento. El nuevo museo se inaugura 20 años después de la apertura de las colecciones etnológicas y los bronces de Benin restituidas a Nigeria. Los bronces se han restituido ahora. El caso que Nigeria le estuvo pidiendo a los alemanes durante mucho tiempo, por favor, la restitución de los bronces y los alemanes dijeron que enana es de la China en los años 70 y tal y pidieron que, por favor, y le hicieron un duplicado de varios tronos, pero se los cobraron. Dicen ellos que se avergüenzan. En fin, estas nuevas generaciones, francamente, tenemos futuro. Son más espirituales, más sensibles y es maravilloso que ellos sean los primeros en ir adelante. Bueno, el proyecto cultural es ambiciosísimo. Tengo que leer algunas cosas porque no me las sé todas. Alemania, por fin, ha terminado lo que era este proyecto, que es un proyecto magno. Casi 700 millones de euros, madre mía. Pero no sé si 700 millones le han puesto además del presupuesto que tenía anterior, que me parece un disparate. Bueno, tienen una capacidad económica, obviamente, que no la tenemos el resto. Y donde mejor lo dejan es en las becas para los universitarios. No sé si tienen un 60 o un 70 por ciento. Son becas para niños porque se supone que cuando tienen más de una edad tiene que ser independiente de tu padre y entonces le facilitan también trabajo en la universidad, mejor para estar de camarero en la pizzería, mientras que sea compatible con no perderse clases y cosas así. Están muy organizados. Deberíamos de aprender. Bueno, el Foro Humboldt es el nuevo museo berlinés que se levanta donde un día fue el antiguo palacio de los Hohenzolle, de la monarquía prusiana, que se da por estrenado 20 años después de que se le ocurra hacer el proyecto. El que probablemente sea el edificio más controvertido, porque ha habido carro, carrete y carretones. O sea, gente que dice, pero vamos a ver, porque la han imitado tal cual, han puesto una cúpula con una frase de una, ¿cómo se dice?, de la Biblia y con arriba de la cúpula un crucifijo. Entonces dice la gente, pero ¿qué crucifijo? Si el Kaiser mandó a hacer estas barbaridades de genocidio con estos pobres pueblos. No sé, es bonito que todo esto cree polémica. La polémica es muy saludable porque ayuda a la gente a averiguar quiénes son, de dónde vienen. Bueno, Berlín es una maravilla, esto está cerca de Alexander Platz. Es que hay una novela que se llama Berlín Alexander Platz, que yo creo que la gente de mi generación la hemos leído todas. Y yo ya digo, ¿existirá el Alexander Platz? Pues sí, sí, sí existe. Bueno, esto se alza como una gran mole, es un palacio barroco, como he dicho, en pleno centro histórico de la ciudad, en la isla de los museos, junto a la catedral, en la ribera del Esprit, que es el río que tienen allí, y a medio camino entre el boulevard y el Unter den Linde y el Alexander Platz. Es que, tener en cuenta que Berlín, cuando se unificó, tuvieron que reconstruirlo en tiempo récord. Y ahí estaban los arquitectos de todos los presentando proyectos a ver cuál de todos, porque además es un escaparate. Y la verdad es que tiene unos proyectos, los berlineses son muy modernos. Bueno, el Foro Humboldt es el antiguo palacio de la familia real prusiana, como he dicho, de los Hohenloser, testigos de la proclamación de la República Socialista, bombardeado por la Segunda Guerra Mundial. Ese pobre palacio le ha pasado de todo. Fue demolido por los comunistas, por la República Democrática Alemania, temporalmente, y reconvertido en una especie de efímero palacio de la República, finalmente rescatado tras la unificación. Les da la gana de que ese palacio no se haya destruido, para dar un nuevo sentido a este antiguo símbolo imperial. Bueno, eso me pasa a mí con un pueblo de aquí que se llama Roqueta, que yo lo conozco desde que era pequeña y no había una torre. Y yo ahora vengo, después de estar años viviendo fuera, y digo, ¿esa torre? Pero si no existía. Y me dicen, no, como era un pueblo rico, es que lo han reconstruido, es que existió en el pasado, hace mucho tiempo. Y yo, ¿ah? No sé, supongo que lo han reconstruido. Pero es buena idea. Bueno, porque tenemos la manita larga para romper. Tras una apertura por fase retrasada por la pandemia, os lo he dicho, el edificio se ha inaugurado en su sala oriental y exhibe, al fin, las espectaculares colecciones que tiene. Tiene unas colecciones bestiales. Tened en cuenta, iba a decir, no, que si no me lo censuran, un refrán que se dice en España que con buena no sé qué, bien se no sé cuánto. No me hagáis caso. Los museos se hacen a golpe talonarios. Antes y ahora. Bueno, el caso que el museo etnográfico, el antropológico está allí. Y el museo que tuvo muchísima importancia en la época expresionista, a principios del siglo XX, finales del XIX y principios del XX. Y el asiático, porque empezaron a ver máscaras africanas, empezaron a ver, ¿cómo se llama? Grabados japoneses y alucinaban los de aquí. Porque claro, grabados japoneses utilizan muy poquito las perspectivas. Tienen como una perspectiva aérea, pero no utilizan las perspectivas nuestras. Y claro, nosotros le influimos a ellos y ellos nos influyeron a nosotros. Bueno, y las máscaras africanas, ¿qué puedo deciros? Una locura. Bueno, lo hace con un cambio fundamental respecto al anterior emplazamiento. Ahora la exposición pone el foco en el contexto colonial de sus 20.000 objetos. Además, los objetos que se ponen colonialmente, estoy leyendo, que se ponen una ficha diciendo cómo han sido, quién han sido, tal. Y los de Benin explican perfectamente que había mil cacharros, máscaras de Benin, conjuntos de Benin, y se han devuelto, y no sé los que hay ahora, cien o una cosa así, alquilados durante diez años. Sujetos a que los nigerianos, que están haciendo tres museos, opinan de llevarse eso, cambiarlos por otro, lo que sea. Los nigerianos están loquitos de contentos. Bueno, 20.000 objetos de cultura africana y asiática, 20.000, y americanas. Y se preguntan desde un punto de vista muy crítico cómo llegaron a Europa y a quién pertenecen realmente. Eso lo están haciendo estas nuevas generaciones y es una bendición. Los visitantes, afortunadamente, a ver si entramos, a ver si nadie es más que nadie, que ya lo decían en el siglo XVI, en 1500. Que nadie es más que nadie. Hay que devolverle respeto a los pobres africanos, a los pobres asiáticos y a los pobres indioamericanos. Y está en usar gente de segunda. Bueno, los visitantes ya pueden contemplar los famosísimos bronces, que ya os tengo la cabeza loca así de tanto hablar de ellos. Y de venir sin duda a la galería que más atención despertar fue la inauguración al público del 17 de septiembre. Por primera vez, las piezas incluyen una leyenda que indica, una explicación en las cartelas, que son préstamos de Nigeria, de Benin. Pues claro, es que se los robaron, se los robaron y son piratas. Bueno, Alemania ha devuelto este año la propiedad de un millar de estas obras, del antiguo reino de Benin, que la compraron de forma fraudulenta. La antigua Nigeria al sureste, sureste creo que está, para el debate global del patrimonio expoliado. Bueno, el lugar, Italia también ha devuelto y un museo inglés también ha devuelto. Pero el que tiene la mayor colección, que es el British Museum, dice que no devuelve ni el aire, tan como los rusos. Bueno, en lugar de las 200 piezas que solían exhibir el museo en su ubicación anterior, Humboldt solo muestra 40 que están de alquiler, la que los expertos nigerianos han decidido para dejársela en alquiler y que se exhiban convenientemente contextualizadas cada una durante 10 años. Los nigerianos la han explicado cada una porque, claro, ellos lo saben, nosotros no. Los bronces expoliados por los británicos en 1897 del Palacio Real de Benin se han convertido en los últimos años en el símbolo del arte saqueado por las metrópoles y por las potencias coloniales. Aunque, como explica la exposición, los intentos de restitución se remontan casi casi a un siglo. En 1936, el OVA, que es como se llama el rey en Benin, a Kenzúa II le pidió al Museo Etnológico de Berlín, por favor, que le devolvieran los tronos de dos predecesores suyos del siglo XVI y XVII. La institución se limitó a mandar dos reproducciones y encima se las cobró al OVA, al pobre OVA, en marco. En 1972, Nigeria solicitó de nuevo el préstamo permanente de varios objetos para un nuevo museo que se proyectaba en Benin. La respuesta fue... volvió a ser la misma. La restitución de los bronces, que alberga una veintena. Afortunadamente, los museos de todo el mundo, los norteamericanos también, están haciendo eso, el Metropolitan, todo. Objeto que haya sido robado, que haya sido comprado de manera fraudulenta, alguien que lo ha sacado de la tierra, así, fuera. Bueno, estos objetos de Benin estaban en 20 museos alemanes. Y los 20 dijeron que sí, sin discusión. O sea, se han portado. Se trata de la segunda mayor colección del mundo, la primera está en el Museo Británico, como he dicho, que obligó a rediseñar la exposición del museo. Las cabezas conmemorativas de los reyes, los tronos, los relieves históricos, ya no se podían presentar de la misma manera, explica Germán. Claro, si un museo, se lo explicamos, aparte de que sean bonitos, que sean un diseño maravilloso, se lo explicamos a las nuevas generaciones para que sea un anhelo, un anhelo de libertad, un anhelo de futuro, para que se proyecten en ellos. ¿Cómo puede proyectar si lo has robado y lo has saqueado? Venga ya. Bueno, explica Germán Passinger, presidente de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, a la que pertenece el Museo Etnológico de Berlín. Dice, el Humboldt no es un museo al uso, es una plataforma especial, un lugar desde el que embarcamos en una nueva relación con el sur global. Bueno, decenas de expertos de los países procedentes de los objetos llevan años ayudando a diseñar la sala y a escribir la información que hay en cada cartela. Son muy perfeccionistas. Algunos estuvieron presentes en el acto de apertura. Dice, ver objetos por fin en la sala hizo... Esta es la mujer india, que os he dicho, de Omaha, que se me saltaron las lágrimas. Esta es la profesora de la Universidad Norteamericana, Winema Morris, miembro de la tribu nativa americana Los Omaha, profesora de la Universidad India de Nebraska, Estados Unidos. Dice, fue un momento muy emocionante. Conectar con nuestro pasado histórico y cultural. Casi como reencontrarme con los antiguos Omaha. Bueno, aquí no hay petición de restitución, porque el etnológico berlinés lo compró a finales del siglo XIX a Francis de Fletch, miembro de la tribu y un apellido francés, pionero de la antropología en Estados Unidos. La colección de objetos que había recopilado entre su comunidad. El foro Humboldt lleva el nombre de los científicos berlinenses Alexander y Wilhelm. Yo os he contado un poquito la historia de Wilhelm. La historia de Alexander tengo para otro día de canal, porque es una historia totalmente tremenda. Yo los veo muy románticos. Lo que pasa es que eran muy, del siglo XII, muy racionales para organizarse. Es como dice su responsable, más que un museo, yo también lo pienso. Se ha concebido como un centro cultural. Es una preciosidad, una preciosidad que aspira a convertirse en un lugar de encuentro e intercambio para el arte y la ciencia. Eso es lo que dice su director, claro. Además de los museos de lo antropológico y de arte asiático, acoge una gran exposición sobre Berlín. Una colección de esculturas laboratorio Humboldt programará exhibiciones temporales, espectáculos, charles, presentaciones, como una casa de cultura a lo bestia. No ha sido fácil, hay de todo, no ha sido fácil llegar hasta ese punto de inauguración, porque se han tirado casi 20 años para hacerlo, para rehabilitarlo, para discutir qué se pone dentro, etc. La polémica persigue al Humboldt casi desde que empezó a planificarse hace 20 años, cuando el parlamento alemán votó en 2002 a favor de reconstruir el antiguo palacio de los Jogenzoles. Y allí ya empezaron las primeras críticas, con el hecho de levantar de nuevo símbolos del poder de la familia real prusiana. Del antiguo palacio barroco no quedaba... Uy, barroco, lo digo ya en italiano, barroco, barroco, no quedaba nada. El gobierno comunista de Alemania Oriental lo había derrumbado, demolido en 1950, porque decía que era un símbolo de poder chungo, pese a que, aunque un poco dañado, mantenía, como he dicho antes, durante la Segunda Guerra Mundial mantuvo las estructuras, estaba perfectamente en buen estado. En el solar de la Alemania Democrática se construyó en 1970 el Palacio de la República, que era anódino como buena construcción comunista. que era un centro cultural, con una fachada de vidrio, así color cobre. Bueno, los costes de hacer una copia de la antigua fachada del palacio se dispararon a 680 millones de euros. Bueno, entonces tuvo polémica a tope. Las obras se demoraron muchísimo tiempo, mucho más de lo previsto que lo he comentado, mientras que los partidarios organizaban colectas para sufragar. Por eso son muy solidarios, tienen mucha idea de grupos. Sufragar, los capiteles y los frontones barrocos, los críticos, presentaban por la inscripción un versículo en la Biblia de la cúpula, claro. Decían, pero bueno, si estamos haciendo un palacio, que después el zar hizo ahí un genocidio. Mucho no jugaba adecuado albergar en un palacio imperial, coronado con un crucifijo, una colección etnológica, conseguida en parte como botella colonial. Estos son los directos. Desde este edificio, el kaiser Guillermo II mandó a sus tropas a ejecutar el genocidio de las montañas y los araos en Navidad. Por favor, entre otras tropas cometidas a principios del siglo XX. Pero finalmente, el escaparate de las culturas del mundo, como lo define el acuerdo del Parlamento Alemán, se inauguró virtualmente en el 2020, en plena pandemia, pero se inauguró parcialmente, no se inauguró del todo. Se inauguró del todo ahora. Lo que pasa es que estaban como avergonzados. Y, por favor, la apertura del ala este, la del Museo Etnológico, era la más delicada y por eso se ha demorado más ahora. Porque tenían que devolver cosas. Por favor. Y el anuncio de hacer lo propio con... Porque los alemanes también tuvieron colonias en Camerún, Amiria, Tanzania y tal de esas. Todas las salas aluden a la forma en que se adquirieron los objetos. Todo, absolutamente todo. Incluso hay una en la que nos exhibe, al no haber podido determinar cuál era el origen, la precedencia de esos objetos. Las vitrinas se han dejado vacías o muestran copias en un intento de sensibilizar a las nuevas generaciones sobre el expolio colonial, el genocidio y el abuso de patrimonio que se hizo. El tiempo dirá si los comisarios han conseguido difuminar el simbolismo del Palacio Imperial. Bueno, hasta mañana. Espero que os haya gustado. Chao.